Los Breakfasts de CLO son encuentros que organizamos periódicamente desde Team Labs para dar a conocer la figura del Chief Learning Officer. No es ponerle un nombre pomposo a algo que ya se hacía, sino realmente es definir un rol nuevo que pone el aprendizaje en el centro de la estrategia de los negocios. Yo sigo bastante la pista de Team Labs, me parece que hacen un trabajo increíble y la verdad que me interesó mucho. Nosotros somos una escuela de formación, una metodología de formación de idiomas y sin embargo dentro de la estructura propia, nosotros somos ahora mismo 300 empleados en 8 belts y todavía no tenemos implementado una figura como esta, ni siquiera creo que las propias funciones o responsabilidades que lidera un perfil así dentro. Entonces me interesa empezar a empaparme un poquito, ¿cuál es el valor que aporta y cómo podemos poco a poco irlo incorporando en la organización? Es un rol que tiene cada vez más peso. Hemos visto, pues bueno, viviendo la época que nos ha tocado vivir de la pandemia, que obviamente el aprendizaje es una palanca clave de activación del negocio y así se ha sido percibido, tanto por los empleados como por el negocio. Entonces sí, lo veo como algo necesario y que poco a poco vemos que la evolución tiende a ello.